El pasado 28 de junio a las 6 de la tarde tuvo lugar el 25 aniversario de la agrupación de jóvenes abogados de Ciudad Real en la sede del Colegio de Abogados. Y más televisión no faltó a la cita y pudo hablar con algunas de las personalidades más importantes de este gremio. El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real junto con la presidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y otras autoridades lo más importante dijeron es tener vocación y dedicación. Van a ver estas declaraciones y también las de Carlos Martín, un joven abogado que disfrutó de este día tan importante para el gremio que nos contó en qué consistiría el encuentro y la situación actual de unos juzgados algo saturados. Que se formen lo mejor que puedan y evidentemente habrá un momento de su fase de formación en la que determinarán si dedicarse al ejercicio profesional, el ejercicio de la abogacía y por tanto este es su colegio, sin duda, aquí lo tienen a su disposición y cualquier ayuda que precisen aquí la tendrán. ¿Qué piensan en hacer oposiciones? Pues bien está, o sea que cualquier camino que escojan yo creo que será bueno y la verdad es que la licenciatura hoy grado en Derecho pues tiene muchísimas salidas. Tienen que tener muchísima ilusión y les debe de gustar mucho porque la mayoría de las ocasiones te queda una cierta excepción del trabajo que has hecho y de la recompensa entre comillas que obtienes por esa dedicación. A mí me gusta, yo estoy aquí pero hay que tener ilusión. Hoy vamos a conmemorar los 25 años desde que se creó la agrupación en 1994 y hemos hecho un acto para obsequiar a todos los miembros de las diferentes juntas directivas que ha tenido la agrupación desde su origen hasta el día de hoy para reconocerles todo el trabajo desinteresado que han hecho en pro del colectivo. Desde el punto de vista personal como abogado pues sí que es verdad que en algunos procedimientos que tengo por algunos juzgados de aquí de la provincia pues sí que es verdad que aprecias un retraso bastante considerable de lo que te hace dudar un poco de hasta qué punto es justicia. Pero bueno en definitiva es que yo creo que tanto los juzgados carecen de medios materiales y personales como luego a la hora de lo que para nosotros es el buque insignia que es el turno de edificio en la asistencia jurídica gratuita pues tampoco digamos que es que la administración se haya preocupado mucho de cuidar al colectivo para que en realidad la justicia sea efectiva. Si te ha gustado este vídeo suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.